No bastan soluciones, ya no hay razones que puedan alumbrar Las ilusiones, solo hay desconfianza de mí Y se te olvida el lugar, como una simple apariencia Mala y deseo de amar, que llevas en la conciencia Y que deberás cuidar, porque se pierde además una posibilidad Y hay que esperar un quizás, por favor Que relaja el pensamiento, que no hay tormentas Que quiero sin las tramas, que me inventan Solo piensa que soy, soy tu principio y final Amor con desconfianza, amor Tienes que confiar en mí, te estás volviendo loca Tienes que confiar en nuestro amor Y olvidar esa fuerza que te separa de mí Tienes que confiar en mí Duda que se quiera más sobre las tinieblas Y bendita la esperanza de hallar la felicidad Tienes que confiar en mí Tienes que confiar en mí Pero tantos, piensados en el nuevo favor Descansar te mandó, descansar ¡Venga! 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 ¡Venga, por ti me mando! ¡De primera! Y te convierte en fiela, que desandina, que desespera Y destruye el amor a tu manera Y eres para la velocidad, que le quiera un padre Y te lo ha llevado a la luz Y te convierte en fiela, que desespera 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 ¡Toxica! ¡Ay! ¡He está en lo que es tu tóxica! ¡Eh! Tú quieres una talla sabrosa, no te pongas ingenuosa. ¡Toxica! ¡Toxica! De esto te lo escuro tú se quedaba con la patria principal, con ese juego, sin irmas de lo que es tu tóxica. ¡Eh! ¡He está en lo que es tu tóxica! ¡Gracias! ¡Gracias!